llegó la mujer del futuro, llegó la mujer del futuro, qué rico, qué rico ser la mujer del futuro, permites, tú permites que la mujer del futuro tuya, esa mujer que está en tu imaginación, esa mujer que quiere ser, una mujer berraca, una mujer decidida, usted quiere que esa mujer del futuro entre a su cuerpo, sí, pero es que usted no la deja, ¿sabe por qué usted no la deja? Porque usted tiene miedo al fracaso, porque usted tiene miedo, y cuando usted tiene miedo, ella no entra, ella no entra, entonces vamos a traer esa mujer del futuro para que sea parte de su vida, de su ser, bueno, vamos a trabajar ese miedo, el miedo al fracaso, ese miedo al fracaso, el miedo, ay Dios mío, el miedo al fracaso, es el que no te deja lograr las metas, ese miedo te está bloqueando. Bueno, imagínate que ayer me vi una película súper, súper interesante, y hablaba precisamente, ah, pero a buena hora suena el teléfono, papá, estoy haciendo el video. Ah, bueno, haga lo que yo voy a ver, lo puedo plantear. Ok, el miedo al fracaso es el temor a lograr tus metas, ese realmente, es ese miedo que nosotros poseemos, pero el miedo es imaginario, y es porque nos da miedo que no vamos a lograr nuestras metas, esos sueños, esos pensamientos que tenemos, y esos deseos de lograr las cosas, nos bloquea con el miedo. Entonces vamos a trabajar eso hoy, y hablábamos ayer, vamos a hacer un resumen pequeño de lo que hablábamos ayer en el día número 22. En el día número 22, hablábamos de que el miedo es una sensación, es una emoción, y una sensación tenía que ver con los sentidos, es una sensación que yo percibo con los sentidos de la vista, con los sentidos del oído, con los sentidos del olfato, con el sentido del tacto, con el sentido del gusto, y que yo percibo un miedo, y percibo una sensación, y que el miedo al fracaso no es igual para todas las personas, todo depende de su historia, de sus ancestros. Esa es, digamos, el punto, hola Adriana, ¿cómo estás? Entonces, estábamos hablando de que es una sensación que se percibe con los sentidos. Entonces, si usted percibe, la percepción es diferente en todos los seres humanos. El miedo que Adriana tiene es el miedo diferente al de Luisa, y ese miedo de Luisa es diferente al de Ana María, y así sucesivamente. Los miedos, todos son diferentes. Buenos días. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo que se maneja de una manera constante, el miedo que se maneja durante, generamos, voy a trabajar solamente 24 horas al día, que fue lo que hablábamos ayer, voy a trabajar 24 horas al día. Yo no voy a trabajar en miedo, sino por mis próximas 24 horas, porque si pienso mucho en el futuro, más miedo me da, porque el miedo es para el logro de tus metas, y las metas están a largo plazo. Entonces, ese miedo es el que nos paraliza. Si usted siente miedo durante largo tiempo, o durante el día siente miedo durante todo el día, quiere decir que usted está generando unas sustancias que arrugan su cuerpo. El pelo se le cae, se le dan arrugas, y va permaneciendo en un estado de, prácticamente, de amargura. La amargura genera unas sustancias bioquímicas que te arrugan, que te hace caer el pelo, que te hace caer las uñas, que te hace caer absolutamente todo, y puede llevarte a la muerte, porque puede llegar a decir, ¿sabe qué? No quiero vivir más, no aguanto este dolor, porque el cuerpo ya está vivo. Entonces, eso fue lo que vimos ayer. Hoy, en el día número 22, vamos a trabajar, este es el día ya número, día... Número 23. Y, en esto, la mujer del futuro sabe que esto es lo que sabe la mujer del futuro. La mujer... El problema es que la mujer del futuro sabe, ella sabe, ella sabe muchas cosas. El problema es que la mujer del futuro entre y forme parte de la mujer del presente. La mujer del futuro sabe que el miedo... Ella sabe que el miedo al fracaso... Es el temor... Es el temor... A no lograr... Las metas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos... Hola, Luisa, ¿cómo estás? La mujer del futuro sabe que el miedo al fracaso es el temor a no lograr las metas. Pero, ¿dónde están las metas? ¿Dónde están las metas? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Dónde están las metas? Esa es una pregunta. ¿Dónde están las metas? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Presente, presente, pasado o en el futuro? ¿Cuál es el presente? ¿Presente, pasado o en el futuro? A ver, contéstenme, a ver. Hola, good morning. ¿Qué? 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 Bueno, entonces, vamos a preguntar, ¿dónde están las metas? ¿Dónde están las metas? ¿Dónde están las metas? Las metas están, ¿dónde están las metas de, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a ver. Tenemos 24 horas. A partir de este momento. A partir de este momento, tenemos 24 horas. A partir de este momento, nosotros vamos a trabajar solamente sobre 24 horas, porque el miedo es tan grande que nos paraliza. Entonces, vamos a empezar a trabajar las próximas 24 horas. Las metas, si a esta hora es las 11 y 11, las 12 y 12, va a ser dentro de una hora. Entonces, el futuro, las metas están para el futuro. Las metas están para el futuro. Pero, hola, ¿cómo estás, Joel? Pero lo que yo tengo que saber es que en el presente yo tomo acción. En el presente yo tomo acción. El problema de el miedo, el problema de el miedo es que el miedo me paraliza. El miedo paraliza. Entonces, yo tengo miedo por algo que pasó en el pasado. Por unas memorias. Yo tengo miedo por algo que pasó en el pasado. Por unas memorias. Por algo que yo viví. Con una... Que vivieron mis ancestros. Por algo que yo tengo que resolver. Por algo que viene... De raíz. En mi... A ver, ¿qué es que...? Oh, my God. Se me perdió el color rojo. ¿Dónde estará el color rojo? No tengo color rojo. Se me hizo mi color rojo. Hola, ¿cómo estás, Joel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya lo encontré de ropa. Ok. Hola, Luz. ¡Ay, Luz! ¡Qué gusto verte, Luz! ¡Me encanta verte! Listo. Entonces, resulta que yo tengo el presente, tengo el pasado y tengo el futuro. Y esto forma, digamos... Esto es una trinidad. ¿Dónde está realmente el éxito de nosotros? Es unir esa trinidad. Es unir esa trinidad. Que eso fue lo que nosotros habíamos hablado esta semana. El éxito de nosotros está en unir esa trinidad. Entonces, nosotros, en el día a día, tenemos que hacer, digamos, como una trinidad. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Entonces, ¿las metas dónde están? Las metas están en el futuro. Hoy tengo una meta. Cuando me levanté, tenía una meta. Y era hacer el video a las 11 y 11. Esa es una meta. Pero, el miedo al fracaso, el miedo... Ya te extrañaba. ¡Claro que sí! Tu presencia diaria es una bendición. Exactamente. Y mira lo que cuesta que nos volvamos a reunir a las 11 y 11. Esto es un verdadero milagro. Porque no es fácil reunirnos a las 11 y 11. Esto es un milagro. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas que coincidir todos a la misma hora, el mismo día, por el mismo canal. Esto es una obra de Dios. Y esto se logra porque logramos hacer una trinidad entre el futuro, entre el presente y entre el pasado. Y eso es que nosotros se trata. La meta está en el futuro, pero la creamos en el presente con la acción. ¡Bravo! Exactamente, Luisa. Ese es el concepto que nosotros tenemos que tener claro. Yo me voy a levantar con un propósito. Yo me voy a levantar con una meta. Yo quiero que la mujer del futuro entre a mi vida. ¿Mediante qué entra la mujer del futuro a mi vida? Esa es una buena pregunta. Mediante qué, mediante qué, mediante qué, mediante, mediante qué, entra la mujer del futuro a mi vida. ¿Cómo hago yo para que la mujer del futuro, que tiene tantos proyectos, la mujer del futuro que quiere ser una mujer berraca, decidida, que toma decisiones, que echa para adelante, es una mujer que es una mujer capaz, una mujer que todo lo puede, una mujer que es berraca. Pero, ¿cómo hago yo para que esa mujer del futuro, que está en el futuro, ella no está aquí hoy? ¿Yo cómo hago para que esa mujer entre en mi cuerpo? Porque mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo está, que se muere de miedo por las memorias del pasado. ¿Cómo hago para que la mujer del futuro entre a este cuerpo arrugado, desgastado, lleno de miedo, lleno de dolor, lleno de arrugas y casi que de muerte? Que no tiene ni aliento de parásen, porque tiene altos grados, altos grados, grados de cortisol. Es un cuerpo adicto, es un cuerpo enfermo. Y, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? He encontrado que la mayoría de las personas que tienen este problema de miedo, de fracaso, de dolor, de angustia, sufren una cosa que se llama, hoy estaba precisamente haciéndole un coach a una muchacha que sufre de una enfermedad que se llama, espérenme, verá, que es que ese nombre de la enfermedad se los voy a decir. Free, free, fi, bro, mi, a, gia. Un dolor en los huesos, un dolor en los músculos, un dolor en los tendones, un dolor, unas fibras, unos agarres familiares, unos músculos, unos músculos que tienen impotencia, unos músculos que están tensos, los tendones están así. ¿Y sabe de qué? Del miedo. Eso es físico miedo. Todos los enfermos, fibromiálgicos, sienten que la gente no les cree porque el dolor no se ve. Esto es un dolor que no se ve. Van al médico y el médico le dice, usted no tiene nada. Van al médico y le dicen, usted no tiene nada. Eso es un demonio. Eso es que a usted le tienen envidia y eso es que a usted le están haciendo cosas. Y así le dicen a uno. Es que le están haciendo cosas. Entonces uno dice, sí, doctor, es que vean las manos y me entusnecen por la noche. El dolor en el cuerpo no me deja. En los pies es como si tuviera unos clavos. Y a veces que la gente le dice, eso es que le tienen envidia. Y entonces, como le tienen envidia, le están haciendo cosas. ¿Vos sí crees en eso? Y como van al médico y no tienen explicación, entonces resulta que eso es obra y gracia del diablo. Porque el diablo no quiere que usted viva bien. Porque eso es como cuando no tienen, cuando no hay una explicación científica de las cosas, entonces metemos al diablo. Y cuando tampoco hay una explicación científica de las cosas, entonces metemos a Dios. Y entonces esto es un problema del espíritu. Esto es un problema del espíritu. El espíritu está enfermo. ¿Cómo yo soluciono los problemas del espíritu? ¿Cómo yo soluciono este problema del espíritu? Porque yo soy un cuerpo que se le fue el espíritu. Se le fue la fuerza. Se le fue todo. Y lo único que quiere es la muerte. Es muy delicado. La verdad que hoy estuve con una persona que tiene fibromialgia. Y yo no soy médica física, médica que da medicina. Yo trabajo las emociones. Y esas emociones son unos vínculos familiares. Y es una contradicción. Y por eso los tendones se te, se te, te da dolor acá, te da dolor acá, te da dolor en la espalda, te da dolor en los pies, te da dolor en las manos, te da dolor en todas partes. Porque estás emocionalmente, espiritualmente, estás enferma. Qué delicado. Las metas están en el futuro, pero las creamos en el presente con la acción. Claro, pero como el cuerpo está desgastado, el cuerpo ya tiene dolor, el cuerpo ya tiene dolor psíquico, que se convierte en dolor físico. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi cuerpo me preste fuerzas? Para que mi cuerpo, yo pueda tomar acción en el día de hoy. Por eso, hoy quiero que trabajemos solamente las próximas 24 horas. Y si le parece muy largo, usted que está ahí en esa cama llorando, en depresión, en estado de angustia, en estado de dolor, que cree que se le van a caer los dientes. Tengo otra persona que me dice, María Ineida, los dientes míos están flojos. Y va al odontólogo y le dice, usted no tiene los dientes flojos, vea que sus dientes están duros, pero ella tiene una sensación de dolor en los dientes que no puede con él. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo al fracaso. Porque tiene miedo al futuro. Y la mujer del futuro no puede entrar en ella, porque ella está cerrada y no deja. Una mujer con ilusiones y sus sienes es la mujer del futuro como María Ineida. Ay, tan hermosa. Gracias. Se llenó la casa. Eso. Es una presencia, una bendición diaria. Claro, es que es una bendición que nosotros estemos aquí. Es una bendición. Entonces, esta información, el cuerpo es el que toma acción y el cuerpo toma acción en el presente. Entonces, yo tengo no una lucha, dos luchas y tengo tres luchas. Yo tengo que luchar con la mujer del pasado, que es una mujer adicta, es una mujer enferma, con un cuerpo enfermo y con un cuerpo que ya está casi a borde de la muerte. Y eso viene en su ADN. Tengo que luchar contra una mujer del futuro que tiene ilusiones y tengo que luchar contra una mujer del presente que no toma acción. Y que se queda todo el día llorando y tirada en la cama, sin ganas de levantarse porque le duele todo el cuerpo. Entonces, lo más importante en este momento es darme cuenta que esto tiene solución. Esto tiene solución. ¿Cuál es la solución? ¿Mediante qué entra la mujer del futuro a mi vida? Mediante la acción. Si usted, mujer, no toma acción, se jodió la bicicleta. Si usted no toma acción, entonces usted no podrá hacer nada. Yo he soñado con que se me caen todos los dientes. Entonces, es una acción. ¡Ay, total! Así es. Vean, yo les hablo de ustedes. Perdón, yo les hablo de eso, de eso porque yo vivo el miedo al fracaso todos los días de mi existencia. Yo vivo el miedo y tengo mucha gente, por eso puedo entender tanto a las personas porque yo lo vivo, pero yo igualmente lo trabajo todos los días de mi vida y de mi existencia. Perdón, que tengo esa costa fea. Yo, en este momento... Yo tengo que hacer una trinidad entre el presente, entre el pasado y el futuro. Y unificarlos y convertirme en una. Ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer. Es fuerte, sí es fuerte, porque este cuerpo está sin fuerzas. Pero para eso vamos a trabajar. Voy a leerles algo que tengo en este libro. Estamos trabajando este libro y yo en este libro ya había... ¿Cómo es que se dice? Había escrito esto y se lo voy a leer. La angustia, el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es el recelo o la aprehensión que alguien tiene de que suceda algo contrario a lo que desea. Por un lado, es importante destacar que el miedo es una sensación de angustia que te genera dolor y sufrimiento. Por otro lado, entender que el sentimiento es resultado de las emociones. Oiga, una cosa es emoción y otra cosa es sentimiento. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Porque si no saben, dígame de una vez antes de continuar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Son dos cosas diferentes. Lupita dice, una mujer del futuro llena de potencial y una mujer del presente llena de miedo. Exactamente, así es. ¿Cómo se llama eso? Contradicción, Lupita. Eso se llama contradicción. Una mujer del presente llena de miedo. Exactamente. Así es. ¿Cómo se llama eso? Contradicción. Contradicción. Y la contradicción genera un esfuerzo en los tendones, en los músculos y genera finalmente dolor. Listo. Es una contradicción entre esa mujer que sabemos que hay potencial. Yo sé que hay potencial en Luz. Yo sé que hay potencial en Luisa. Yo sé que hay potencial en Lupita. Yo sé que hay potencial en Adriana. Yo sé que hay potencial en Luisa. Yo sé que hay potencial en cada una de ustedes. En Laura. En Inés. En Adriana. en todas y en cada una de ustedes, yo sé, yo estoy convencida, es como si yo las pudiera ver y decirles, vea, usted tiene un potencial en mí hay un potencial tan grande, tan inmensamente grande que es como cuando uno dice, qué desperdicio verle a usted ese potencial y usted es que tirada en una cama con esa palabra me la voy a tener que escribir acá porque esa palabra esa enfermedad le existe nueva, fibro ¿cuál es la enfermedad? fib bro mial gia y la fibromialgia ay Dios mío me la voy a escribir aquí fibromialgia esa fibromialgia se llama miedo así de sencillo miedo contradicción y esto es una enfermedad del espíritu es una enfermedad del espíritu esta enfermedad la voy a poner por aquí esto para que no se me olvide esa palabra porque casi todas las muchachas con las que estoy haciéndole coach tienen unos dolores que no se aguantan tienen dolor en la espalda tienen dolor en los pies tienen dolor en la mano los dientes creen que se le va a caer la sensibilidad les está sangrando oiga una mano de cosas que uno dice oh my god entonces es una enfermedad del espíritu bueno ¿cómo se cura? esa es una buena pregunta ¿cómo usted hace para que ese dolor no la mate como la está matando? yo creo que por eso me duele tanto el cuello claro Lupita porque tú eres una mujer con mucho talento pero a la vez estás que te mueres del miedo al fracaso y temor a no lograr tus metas hay una cosa dentro de ti que por dentro te dice no lo va a lograr no lo va a lograr no lo va a lograr entonces ¿cómo vamos a hacer para solucionar este gran problema? que esa es la pregunta y eso es lo que estamos trabajando todos los días ¿cómo se hace? bueno lo primero que se hace es entender el concepto de la trinidad del tiempo voy a unificar la trinidad del tiempo me voy a convertir voy a hacer un tres en uno ¡ay! eso me gustó voy a convertir el tres en un uno y María y María y María y María y María ¿cómo hace eso? ¿cómo uno hace para convertir el tres en uno? vamos a aplicar vuelvo e insisto en aplicar diariamente esos doce pasos los vamos a repetir y los vamos a repetir y los vamos a repetir y los vamos a repetir hasta que lo logramos y hasta que no queda otra opción que lograrlo lo vamos a repetir hasta que no queda otra opción que lograrlo mediante la repetición mediante la repetición y más repetición y así nosotros generamos ese 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 círculo porque mira fíjate fíjate acá este es el once once de hoy este es el once once de hoy y que hicimos hoy tomamos acción pequeña pero la tomamos unificamos el presente el pasado y el el presente el pasado y el futuro lo unificamos al unificarlo tomamos acción y esto hoy ya hicimos una acción mañana será otro día once once y volvemos a hacer lo mismo y pasado mañana tomaremos otra acción once once y mañana haremos lo mismo y pasado mañana haremos lo mismo y mañana hacemos lo mismo hasta que lo logramos y salimos a otra dimensión a salimos de este problema porque no es esa línea recta que se sale del problema esa es una esta línea recta no existe la línea recta no existe existe la espiral del tiempo y cuando yo aprendo a entender que es mediante la espiral del tiempo es donde nosotros vamos subiendo esa energía y entonces todos los días vamos tomando una acción vamos tomando una acción y mañana hago otra es como un pasito como aprendí un bebé a caminar primero gatea se cae después vuelve al otro día y uno se le para al frente y uno no le pone una dimensión así de grande para que el camine uno se le para al lado y le estira la mano y después se va soltando la manito y él va diciendo oh sí sí soy capaz pero no uno no lo pone a caminar y le dice vaya camine una cuadra yo no he visto que uno a un bebé le pone a caminar una cuadra miedo al futuro totalmente es un miedo paralizador Joel el miedo al futuro es un miedo que paraliza y las metas están en el futuro entonces vemos el futuro tan lejos que nos da dificultad tomar acción porque lo vemos muy lejos entonces lo que vamos a empezar a trabajar es a unificar a las 11 y 11 nos vamos a ver es que no puedo no usted sí puede es que es ahorita en este momentico usted sí se puede parar de esa cama párese de esa cama párese de esa cama vaya bañese vaya regrese vaya vístase váyase para ese negocio que me dijiste que lo ibas a dejar que ya no ibas a volver a ver ese negocio que porque lo que hace que tenías ese negocio te estaba yendo muy mal eso es mentira eso es mentira porque yo ya lo he vivido yo todo lo dejaba todo lo colgaba todo lo abandonaba son cosas que decís es que yo ya no voy a seguir con este negocio porque es que en este negocio me está yendo muy mal yo voy a cambiar yo voy a hacer otra cosa es que yo creo que esto no es para mí porque es que ya no me va bien eso es mentira eso es mentira eso es eso es una eso es una real mentira bueno a ver cuéntenme que han aprendido hasta hoy y vamos a seguir leyendo este pedacito por un lado es importante destacar que el miedo es una sensación de agustia que te genera dolor y sufrimiento por otro lado entender que el sentimiento es resultado de las emociones ahorita habíamos dicho cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción ¿sabes cuál es la diferencia? vamos a ver si alguien me escribe cuál es la diferencia entre miedo y emoción perdón entre sentimiento y emoción el sentimiento tiene que ver con el verbo sentir sentimiento tiene que ver con el verbo sentir que es un estado de ánimo efectivo y es de larga duración entonces el miedo es un sentimiento que permanece en tu vida por largo plazo o sea que usted convierte a la mujer del futuro en miedosa ay cómo le parece la fuerza que usted tiene tan berraca usted sabe lo poderosa que es usted mujer la mujer del futuro está ahí mirándola viéndola tirada en esa cama viéndola angustiada viéndola enferma y la mujer del futuro se queda ahí diciendo y ahora cómo entro yo al cuerpo de esta mujer que está en casi mejor dicho muerta en vida yo la quiero ayudar pero es que ya está muerta en vida cómo hago para ayudarla oiga y es la mujer del futuro y es la mujer que sabe y es la mujer que tiene unas capacidades increíbles y es una mujer que mejor dicho es la más inteligente del mundo tiene una voz divina preciosa tiene un don divino precioso es la mujer más creativa del mundo es la mujer que sabe hacer los mejores ejercicios del mundo es la mujer que sabe no que no sabe esa mujer esa mujer habla divino mira es una mujer que pinta hermoso mira es una mujer que tiene el don de la de la visión es una mujer que todo lo puede ver es una mujer que es tan pero tan tan genial pero que tiene un cuerpo tan enfermo que ya no puede entrar a ese cuerpo y ya esa mujer está que dice oh my god se me está acabando el tiempo y ahora que voy a hacer sentimiento es más profundo que la emoción eso doctor fall fall choque eso sin doctor exactamente el sentimiento es más profundo que la emoción la emoción las emociones nos sirven para nosotros tomar acción instantánea es una emoción de miedo que me dice afíle los afíle los los dientes tensione los músculos y salga la carrera porque ese animal se la va a comer esa es la emoción ahí el cuerpo coge fuerza y ese efecto del cortisol y de esa adrenalina que fue para tomar acción me dura de 60 a 90 minutos quedó a salvo y el cuerpo vuelve y se baja pero cuando usted esa emoción le dura todos los santos días desde que se levanta hasta que se acuesta eso se llama sentimiento y ahí ya usted está enferma porque los músculos viven así tensionados los dientes se le chirrean así y usted no sabe qué hacer y usted a toda hora tiene miedo y eso se convierte en un sentimiento y se apodera de usted exactamente doctor wow las mujeres somos muy emocionales y es por eso que nos prena mucho y nos cega con un solo punto de vista exactamente luz mira una mujer tan talentosa como luz una mujer con tanto talento como luz y no es porque te lo quiera decir porque te quiero lavar el cerebro porque a veces a uno le molesta cuando le dicen Mari Melga es que usted tiene mucho talento Adriana es que usted es una mujer muy inteligente Luisa usted es una mujer brillante y Luisa me mira así como tan brillante pero qué hago con este dolor en el alma y lo miran a uno como con rabia y cuando yo le digo a alguien y usted cómo es de berraca mire que usted fue capaz de montar ese negocio mire que cualquiera no es capaz de montar un negocio mire que usted fue capaz de hacerlo porque después de que monta el negocio ya usted me está diciendo que el negocio no le da que es que le echaron una maldición que es que seguramente le tienen mucha envidia y que es que todo el pueblo se vino en contra de usted y que usted va a tener que cerrar ese negocio por la envidia de los demás y sabe cómo le llaman a ese miedo al fracaso le llaman envidia es que a mí me tienen mucha envidia y a mí me tiraron algo para que a mí no me fuera bien y cuando decimos a mí me tiraron algo y a mí me hicieron algo y la envidia y el otro tiene mal ojo ahí sí que la jodió ahí sí que jodió la bicicleta ahí sí que se jodió la bicicleta porque entonces usted ya cree que es que le tienen envidia y ahí sí ya perdimos todo porque entonces si a usted le tienen envidia y eso fue que le echaron algo a usted le echaron algo al agua para que a usted le fuera mal y los envidiosos de la cuadra le dañaron el negocio le pusieron mal ojo al negocio y ahí está grave envidia usted sí cree que le tienen envidia mi amor usted sí cree que le tienen envidia ahí yo tendría que hablar un poquito de la envidia ¿les gustaría que hablemos de la envidia? a ver cuéntenme quién de ustedes les gustaría que hablemos de la envidia ¿a quién de ustedes les gustaría que hablemos de la envidia. A ver, cuéntenme, ¿a quién de ustedes les gustaría que hablemos de la envidia? Y les digo por qué. Porque últimamente envidia. Inclusive hay un disco de Malamía, de Maluma, que dice Malamía, 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 Malamía. Eso es envidia. Y la envidia está de moda. Entonces hablamos de envidia. Es que a mí me va mal porque me tienen envidia. Malamía, Malamía. Hasta canciones le hacemos. Ah, yo sé que esa expresión, me tiran algo, suena a excusa. Pero sí existe la maldad y así como existe Dios, existe el diablo y la brujería existe, aunque te dé miedo aceptarlo. Perfecto. Entonces, ¿es importante que hablemos de ese tema o no es importante que hablemos de ese tema? Yo sé. Ah, yo sé que la expresión me tiraron algo, suena a excusa. Pero, ok, eso es otro tema de para otra hora. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si involucramos la palabra envidia en este proceso que estamos haciendo? Porque no sé por qué, y no es que a mí se me ocurrió, sino que en estos días le he hecho coach a muchas muchachas. Ustedes saben que me gusta más hacerle coach a las mujeres. Y da la casualidad, casualidad, que todas me dicen que es que le tienen envidia. Que algo les pasó, pero que ella cree que le tiraron algo. Que como ella montó ese negocio, entonces la hermana le tiene envidia. Que como ella montó ese negocio y ella vive muy contenta con su esposo, entonces la tía le tiene envidia. Que entonces, como ella le va muy bien, el mismo esposo le tiene envidia. Y entonces resulta que a ella todo el mundo le tiene envidia y a ella le tiraron cosas y a ella le hicieron brujería. Como dice Luisa, yo sé que esa expresión me tiraron algo, suena a excusa, pero sí existe la maldad. Y así como existe Dios, existe el diablo. Y la brujería sí existe, aunque te dé miedo aceptarlo. Y eso es verdad, Luisa. Eso es verdad. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe la bondad, existe la maldad. Y entonces le hicieron tanta brujería que le dio esa enfermedad que se llama fibromialgia. Y va al médico y no tiene nada. Recetado físicamente no tiene nada, pero usted tiene un dolor en los pies y tiene un dolor en los huesos y tiene un dolor en todo el cuerpo, que usted no es capaz de pararse. Y ahí sí está grave. Si yo creo también, creo lo que uno crea, lo crea. Exactamente, Alicia, lo que uno crea, lo creo. Y si yo creo que a mí me tienen envidia, y si yo creo que a mí me hicieron algo, y si yo creo que yo tengo una brujería, pues así es. Y es verdad. No hay, no hay que dudarlo. No se puede dudar, porque es verdad. Entonces tenemos que trabajar ese espíritu, es el espíritu lo que nosotras tenemos que trabajar para que nuestro cuerpo nos pueda dar fuerzas de seguir adelante. Bueno, vamos a continuar. El sentimiento es diferente a la emoción. El miedo es un sentimiento que permanece en tu vida a largo plazo. Entonces, el miedo, pregunto. ¿El sentimiento es a corto o a largo plazo? A ver, ¿qué me contestan ustedes? ¿El sentimiento es a corto o a largo plazo? ¿Qué me contestan? El sentimiento es a corto o a largo plazo. Imagínense que yo estoy trabajando esto hace ya cuatro años, que yo estoy trabajando mi miedo al fracaso. Yo hace cuatro años o más que estoy trabajando el miedo, que estoy trabajando los sentimientos, que estoy trabajando las emociones. Esto no lo estoy trabajando yo hoy. Esto es un trabajo espiritual que yo estoy haciendo desde hace muchos años. El espíritu es el enfermo. Debemos alimentar el espíritu para tener sanidad. Exactamente, mi Luisa hermosa. Debemos alimentar, alimentar el espíritu. Y nosotros ayer hablábamos de eso. Tenemos que empezar a creer. Creo, creo. ¿Por qué creo? Porque todo lo puedo en Cristo que me favorece. Porque tengo que empezar. Ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos cómo se fortalece el espíritu. Esto es una lucha espiritual. Esto no es una lucha de medicina. Esto no es una lucha de tomar medicina. Esto es una lucha del espíritu. El espíritu está enfermo. Y ayer decíamos, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Dios no le dio a usted, mujer, un espíritu de cobardía? ¿El de qué le dio a usted el espíritu? A ver si se acuerda ayer qué fue lo que hablamos. A ver, cuénteme. A largo plazo, exactamente. El sentimiento, cuando usted no lo sabe manejar las emociones, se le convierte en sentimiento. Es muy importante que tengamos claridad entre sentimiento y emociones. El sentimiento, exactamente, Lupita. El sentimiento, sentimiento, es a largo plazo. Por lo tanto, las emociones, que creemos, las emociones no gestionadas, las emociones no entendidas, entendidas, se convierten en sentimientos de largo plazo. Y eso se convierte en el sentimiento de inseguridad. Una persona insegura. Y una persona insegura no es una persona berraca ni toma decisiones. Porque una persona insegura no toma ninguna decisión. Y está ahí. No sé. Hay una frase que se llama, es que yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Es que yo no sé. Es que no sé. Estoy paralizada. Es que no sé. Y entonces se convierte en una... El miedo es un sentimiento que permanece en tu vida por largo plazo. Existen dos tipos de sentimiento. Entonces usted vive en el sentimiento... Mira qué interesante esto. Existen dos tipos de sentimiento. El del amor y todo lo opuesto al amor. Y este sería el miedo. Ustedes saben que la vibración más baja que existe es el miedo. Punto. Punto, punto, punto. Y cuando usted está en una vibración baja que se llama miedo, ahí es donde están las enfermedades, ahí es donde están las arrugas, ahí es donde está la hechicería, la brujería, le hicieron cosas malas. Ahí es donde está el diablo, ahí es donde está el coco, ahí es donde está el que se la va a comer, ahí es donde está... Mejor dicho, usted está desprotegida. Ahí en esa dimensión de miedo, ahí no puede llegar Dios. Porque usted está tan abajo, tan abajo, que Dios dice, mi amor, pero es que tienes que levantarte para yo poder llegar a ti. Mi amor, es que estás demasiado en el piso, esa frecuencia está muy baja y Dios está en otra vibración. Entonces, te alejaste de Dios, como Él llega donde ti. Tienes que hacer un esfuerzo para que Él pueda entrar a tu vida. Usted tiene que subir la vibración suya para que Él pueda tener acceso a usted. Porque Él sí la quiere, Él sí la ama, pero, 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 ¿cómo hace pues para Él salvarla si necesita de tu voluntad? Entonces, ahí viene el tercer paso. Necesita de tu voluntad. Dios necesita de tu voluntad. Él sí te quiere ayudar, pero usted tiene que extender las manos. ¿Ustedes se saben ese cuento? ¿Y cuál cuento? Ahí ve, este pelo aquí. Me quiero poner el pelo así, se ve mejor. Ya, ya, ya. Ya me di cuenta cómo se ve mejor. El cuento de que el Señor decía, no, es que Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, pero le mandaron la avioneta, le mandaron, le mandaron, Dios necesita de tu voluntad. Exactamente, Luisa, así es, Luisa. Dios necesita de tu voluntad, que es el paso número tres, listo, ok, está bien, estoy enferma, sí, estoy deprimida, sí, tengo fibromialgia. Tengo una enfermedad que ya le llamaron fibromialgia, que es miedo, contradicción, tensión en cuerpo, en constante dolor y sufrimiento. Pero yo necesito la voluntad y voluntad, Dios necesita de mi voluntad, Dios, yo, de verdad me voy a poner y me rindo, vean, me rindo, Señor. Voy a poner toda mi voluntad, entra en mi vida. Usted le tiene que dar permiso a Dios para que él entre en su vida, porque usted ya con el diablo está. Usted ya tiene el diablo adentro, mejor dicho, porque el diablo es amargura, porque el diablo es dolor y porque el diablo es sufrimiento. Usted ya está en el infierno, entonces ya está, ya le hicieron todas las brujerías, ya le tiraron todas las cosas, ya, ya. Ah, porque existe el bien y porque existe el mal, y si usted está en estado de depresión, de amargura, de dolor y de sufrimiento y de temor, usted ya le echaron todas las maldiciones y vienen en su ADN para que sepa. Porque eso fue una cuestión de árbol, porque eso fue una cuestión de ADN, porque desde que usted estaba en el vientre, su papá se suicidó. Con 20 días de usted estar en el vientre, su papá llegó y ¡pum!, se mató, le paré poquito. Y enseguida su mamá estaba en estado de depresión, pensando que qué iba a hacer con usted en embarazo, para colmo de males. Y enseguida mataron a su hermano. Y enseguida su mamá se casó con otro y su mamá tuvo una niña de otro hombre que maltrataba a la mamá. Mire, es que a usted no le ha tocado fácil. ¿Quién le dijo que a usted le ha tocado fácil? Y enseguida su papá era mujeriego y se comía a todas las viejas del pueblo. Me quiero dejar el cabello. No me quiero ir a piscina por no mojarme el pelo. Dios necesita de tu voluntad. Dios necesita de tu voluntad. Pongo mi voluntad en manos de Dios. Quiero poner mi voluntad en manos de Dios. Quiero que Dios, yo quiero extender, extender mi mano y decirle, ¿sabe qué Dios? Sálveme usted, que yo en el infierno ya estoy. Yo estoy en el infierno desde antes de nacer. Sentir y miento. Quiero, exactamente Alicia, sentimiento. Es un sentir y miento, exactamente. Es una emoción que se dejó por largo. La emoción es a corto plazo. Es muy, debemos de tener muy claro. La emoción es a corto plazo. Por ejemplo, me emputé. Es una emoción que fue a corto plazo. Me molestó algo y me emputé. Y me dio rabia. Y sí, me enojé. ¿Y qué? Yo tengo derecho a enojarme. Pero si yo me quedo enojada todo el día, eso ya se convierte en una mujer histérica. Y eso ya se convierte en un sentimiento de histeria. Hoy estoy aprendiendo que Dios quiere que seamos berracos. Dios quiere que seamos unas mujeres berracas y decididas. Que tomemos control y dominio propio. Que tengamos poder. Porque Dios no le dio a usted un espíritu de cobardía. Dios le dio a usted un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dijimos nosotros esta semana. Y esa fue la palabra de Dios. Esas no son mis palabras. Son las palabras de Dios. Dios no le dio a usted un espíritu de cobardía. Dios le dio a usted un espíritu de poder. Mire, es que me hace el favor y anoté eso así grande. Dios no le dio a usted, mujer, un espíritu de cobardía. No. Sino de poder, de amor y dominio propio. Eso fue lo que Dios le dio a usted. No se le olvide, mi amor. Y bueno, a los hombres también. Gracias, Joel, por ayudarnos a nosotras las mujeres. Y hoy todo el día, todo el día, usted que está ahí en esa cama tirada con ese dolor en los pies, con ese dolor en los dientes, con ese dolor en el cuello, con ese dolor en la espalda. Usted sabe que es el dolor en la espalda. Ese dolor en la espalda es que la espalda es su columna vertebral. La espalda es lo que la sostiene, son como las, como sus, como se dice, sus columnas. Una casa sin las columnas se derrumba. Usted está a punto de derrumbarse con ese dolor en la espalda. Usted sabe que es ese dolor en los pies que usted tiene, que son como unos clavos que le están clavando ahí, y que usted dice, Dios mío, no soy capaz de avanzar. Es que tiene miedo. Dios quiere que usted le permita que él entre en su vida, porque usted ya está en estado de muerte. Usted ya está en estado de perdición. Usted ya está perdida. ¿Qué más perdida vas a estar con ese, con ese cuerpo como está de desgastado? Ahora lo que usted tiene que hacer es permítale a Dios. Dios necesita de su voluntad. Aplique la voluntad. Dios, me rindo, me rindo. Entre a mi vida que yo sola no puedo, Dios. Dios, reconozco y acepto que tengo miedo. Reconozco y acepto que yo estoy pensando que mi hermana me tiene envidia. Reconozco y acepto que yo estoy pensando que mi mamá me tiene envidia. Reconozco y acepto que yo estoy pensando que mi esposo me tiene envidia. Reconozco y acepto que yo estoy pensando que mi papá me tiene envidia. Yo reconozco y acepto que yo estoy pensando que todas ustedes me tienen envidia. Yo estoy pensando que es envidia y que me hicieron una maldad. Reconozco y acepto que yo le estoy echando la culpa a todo el mundo de mis problemas. Reconozco y acepto que es que mi sobrina me tiene envidia, que es que mi tío me tiene envidia, que es que el vecino me tiene envidia, que el que puso el negocio allá abajo, en la otra esquina, me tiene envidia y me montó la competencia a mí. Y reconozco y acepto que es que todos quieren ser coach como yo. Venga pues. Y es que reconozco y acepto como si el mundo, ustedes saben cuántas personas existen en el mundo que hablan español. Como si el mundo fuera este pedacito. Es que ella me tiene envidia, pero ¿quién es ella si ella es un puntito del universo? ¿Por qué le das poder al otro? Pero es que el mundo es grandísimo, es inmensamente grande. Usted sabe cuántas personas hablan español en su área. Haga una búsqueda en Google. ¿Cuántas personas hablan en español? Es más, les voy a hacer esa búsqueda. ¿Cuántas personas hablan en español? Que vivan en el Vigado. A veinticinco millas. Voy a buscar aquí. ¿Cuántas personas? Es más, voy a hacer la búsqueda. ¿Cuántas personas, cuántas personas viven en New Jersey? No, en Clifton que hablan español. 84,136 personas. Para yo decir que es que mi tía me tiene envidia a mí. Y que por culpa de ella, mi vida no funciona. 78,672 personas existen en esta área de Clifton, New Jersey. En la ciudad de Clifton hay 78,000. La popularidad ha aumentado en 5,464. Un 6,9% ha aumentado en los últimos años. Si populación, si gente es lo que hay, ¿cómo yo voy a decir que es que mi hermana me dañó a mí el negocio? Mujer, estás enferma. Se te van a caer los dientes de verdad, de tanto pensar que te están haciendo cosas. Mientras más. Mientras más usted piense que le están haciendo cosas, más grave es su enfermedad. Porque si usted lo crea, así será. Y es el segundo, el segundo paso. Creo. Creo en la maldad y creo en la bondad. Y las dos existen. Entonces, ¿usted en qué va a elegir creer? Creo que existe un Dios que es bueno y bondadoso o creo que existe el diablo que es malo y maldadoso. Usted cualquiera de las dos puede elegir, pero usted tiene el don del privilegio y tiene el don y el privilegio de elegir. Entonces, ¿cuál va a elegir hoy? Aplique esos cinco, esos doce pasos a su vida hoy. Uy, muy cierto con lo que hoy dices. Claro. Y entonces nosotros somos, somos, somos esas marionetas que creemos que el mundo nos quiere hacer daño. De verdad, de verdad. Voy a empezar a confesar. Confieso, sí. Yo me voy a confesar. Me voy a confesar porque el confesar y el creer que me tienen envidia y el creer que es que fue mi esposo el que me hizo brujería y fue mi hermana porque me tiene envidia. Porque es que yo vivo muy bien con mi esposo y como me tiene envidia, ella me hizo algo para que mi esposo me pusiera cachos y me dejara. Mire, es que son un poco de cosas. No es solamente una cosa, todo se va juntando. Y es que la vecina me tiene envidia porque yo monté un negocio y a mí me está yendo muy bien. Y él está montando exactamente la misma pizzería que yo tengo. No, es que, 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 y es que, y es que. Entonces, confieso. Y entonces yo tengo que soltar todo eso y tirarme al vacío. Y me voy a tirar al vacío. Y por las próximas media hora me tiraría al vacío. Suelto. Y me voy a tirar al vacío. Y me muero de una vez. Muérase. De una vez. Tírese. Tírese al vacío. Tírese que nada le va a pasar. Muerta ya está. Entonces, ¿para dónde más se va a ir usted? Si ya está tirada en el piso, si ya está muerta en vida. ¿Qué más le va a pasar? Es que me entiendo. Y tengo humildad. Tengo humildad. Que ese es el número siete. La humildad. Y reconozca que usted sola no es capaz y que usted necesita de un ser superior. Y para eso, espérenme un momentito, te voy a leer algo. ¿Qué hice yo? Espérenme. Mira, me hice yo. ¿Ve? ¿Qué haría yo? Papá, usted está ahí. Ah, está oyendo. Ah, mi papá está. Ah, bueno, listo. Mi papá está oyendo. Usted no lo puede quitar de ahí. No, 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 es que tranquilo, yo lo busco por acá. Ya para cerrar, creo en Dios. Exactamente. Usted elige en qué creer. Existe Dios y existe el diablo. Existen los dos. Porque existe tanto la luz como la oscuridad. Existen. Existe el día como existe la noche. Existen. Entonces, usted elige en qué creer. Entonces, tengo la voluntad y dejo la soberbia de creer que yo sola soy capaz de solucionar las cosas. Yo soy lo más débil que existe en este mundo y yo necesito de ti, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en todo mi ser. Solamente a través de ti yo puedo solucionar este problema que tengo. Eso no lo voy a solucionar yo. Eso es tuyo. Y entréguele ese problema al Señor. Entréguele ese problema a Dios. Y repare, y dígale que repare y que renueve su espíritu. Porque con la renovación, con la resurrección, con la reparación, que usted va a salir de ese problema. Y eso lo va a convertir en un estilo de vida. Y en la próxima hora, usted solamente ore, 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 ore y dígale gracias. Gracias. Gracias por esta fibromialgia. Gracias por este dolor en los huesos. Gracias por este dolor en el cuerpo. Gracias porque con el dolor en el cuerpo pude llamarte para que vinieras. Porque esa fue la única medio que tuvo Dios de tocarle a usted a ver si de pronto así se ponía débil. Usted no sabe si porque usted está enferma con esa fibromialgia, con ese dolor en los huesos, con ese dolor en el cuello, con ese dolor en el pelo, con ese dolor en la espalda. A lo mejor es una bendición. Usted no sabe si esas son las bendiciones que tiene Dios para usted y que usted diga, ay, por fin ya me tocó. Y entonces me levanto, levántate. Levanto a Lázaro. Ahora no la va a levantar a usted, mi amor. Y ahí, en esa oración y en esa meditación, que es el paso 11, todo el día me la voy a pasar, por favor, les voy a dar una frase para que la repitan todo el día. Eso me decía que me tenían envidia porque yo era muy enferma, pero yo nunca creí, les decía, yo creo mucho en Dios y Dios es Padre Todopoderoso, exactamente. Recen esta, recen, oren, mediten esta frase. ¿Cuál es la frase? Yo soy. Yo soy. La fuerza. Yo soy, espérate, yo soy el poder, el amor y el amor. Dominio, 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 ay Dios mío, dominio propio de Dios en mí, aquí y ahora. Repitan eso. Las próximas, trabajemos solamente por los próximos media hora, media hora, media hora, media hora, media hora, media hora. Y empecemos a llenar de esa fe. Porque hoy me pasaron un audio que decía que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Marimel, entonces usted se volvió pues evangélica. O Marimel, ¿usted en qué iglesia se metió? No, yo no me metí a ninguna iglesia, yo no soy evangélica, no soy, no pertenezco a ninguna congregación. Porque la espiritualidad viene del alma. Y yo ya sé y ya viví en el infierno. Y yo ya sé que es vivir en el infierno. Y por eso sé que yo le estoy hablando. Entonces, es algo para que nosotros realmente podamos trabajar. Amén. Es muy importante que ustedes declaren aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. En este momento, en este instante, en este lugar. Para que empecemos a permitir fluir. Listo. Bueno, mañana nos vemos. Mañana vamos a continuar con el tema de esto. Porque aquí tenemos. Continuamos con la emoción del miedo, la angustia. Por imaginario que comiences a. Por algo imaginario comienzas a desarrollar dolor y sufrimiento. Entonces, estamos enfermos de la mente. ¡Ah! Enfermos de la mente. De la mente. Del espíritu. Del cuerpo. El cuerpo es el que refleja finalmente todo eso. Bueno. Mañana nos vemos. Yo tampoco pertenezco a ninguna religión ni templo. Es mi alma. Mi alma de Dios. Exactamente, Gladys. Entonces, fue Dios quien restauró mi vida. Lo creo y lo vivo en el nombre poderoso de Jesús. Exactamente, Luisa. Y nosotras las mujeres tenemos que dar testimonio. Y pienso que hay un problema de creencia. Porque yo me perdí. Lo digo porque yo me perdí. Yo estaba perdida en el mundo. Creyendo que yo era la berraca del pueblo. La que le solucionaba los problemas a los demás. Y me di cuenta que soy muy débil. Y que necesito de Dios. Entonces, es Dios quien restaura nuestra vida. Es Dios quien repara. Ese es el paso nueve. Y es en esa fe y en ese sentir que todo lo podemos en Cristo que nos favorece. Esa es mi forma de pensar. Esa es mi percepción. Y me ha servido mucho. Y estoy aplicando esos doce pasos todos los días de mi existencia. Mañana volvemos. Porque esto es una cuestión de espiral. Esto es una cuestión de espiral. Entonces, esto es una cuestión de espiral. Esto es una cuestión de espacio. Y esto es una cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de espiral. Esto es una cuestión de espacio. Y esto es una cuestión de tiempo. Y el once once es el que nos está ayudando a que nosotros podamos trabajar y avanzar todos los días de nuestra existencia. Muchas gracias. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. A ver cómo amanecemos nosotras las mujeres berracas y decididas. Amén. Amén. Están lindos. Dios es todo poder. Aquí y ahora. ¡Eso! Me gustó esta frase. Aquí la voy a poner. Dios. Dios. Es el todo poder. Es el todo poder aquí y ahora. Hola. Y van a ver cómo nos vamos a volver de berracas y de fuertes. Gracias, Joel, por ayudarnos tanto. Chao. ¿Puedes enviar los doce pasos, porfa? Listo, Joel. Yo te los voy a escribir y te los envío. O quieres que te los diga mañana, te los envío. Es más, voy a hacer un PDF con esos doce pasos. ¿Qué les parece? Voy a hacer un PDF. ¿Listo? Porque esos doce pasos nos van a fortalecer mucho porque los vamos a aplicar diariamente. Bueno, chao. Hablamos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. 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 Gracias.